¿Qué tal a todos queridos dinosaurios que están por ahí en el canal? Me da mucho gusto que sigan aquí en sintonía conmigo Quiero que le den pulgar arriba a este video, compartan con los amigos, suscríbanse también Me he estado dando cuenta que mucha de la gente que me estaba visitando y ya los vi No se ha suscrito todavía, así que vas rápidamente, suscríbete al canal Para que veas cada vez que subo un nuevo video Soy Claudio de Kazuki Rodríguez y siempre para mí es un honor estar aquí frente a las cámaras Con ustedes presentando de muchísimas aventuras Y el día de hoy tengo una aventura súper fantástica Y me enorgullece ser parte de Altamir Arquitectos y Constructores Una acción civil de la cual pertenezco ya más de un año Yo creo que da dos años llevo perteneciendo Y gracias a la invitación expresa del arquitecto Rodrigo Mundo Gres, nuestro presidente Hoy nuestro presidente es el arquitecto Raúl Vega Y a quien mandamos un saludo también Y toda esta formación de arquitectos, de profesionistas Que de manera altruista trabajan por mejorar en escuelas, en medio urbano En muchos proyectos que hay, después les platicaré un poquito más de eso Creo que no les había dicho anteriormente sobre que pertenecía al TAC Y es que estoy súper contento, súper feliz Porque el día de hoy vamos a ir al CBT número 105 De aquí de Altamira, Tamaulipas ¿Qué sucede en el CBT 105? Y es que el pasado 19 de agosto salió una nota publicada en muchos diarios En los cuales el TAC, que es la organización, la acción civil en la que pertenezco Iba a empezar un proyecto de climatización para toda la A la B O la A la B, así, del CBT 105 Aquí en Altamira Y el problema es mucho más allá de fondo De hecho es histórico esto Porque no tenían clima los alumnos Y batallaban, les dio muchísima calor y todo ello Entonces necesitaban muchísimos recursos Para que pudiesen climatizar No solamente es comprar climas Sino llevarle electrificación en transformadores Y todo el show que eso significa Para que pudiesen tener climas los alumnos Al TAC comienza una rifa con causa Y esta rifa con causa se vino dando en los meses de agosto Septiembre, octubre, noviembre En diciembre se dieron a los ganadores Y se rifaron, se dio a conocer los ganadores Y se rifaron una motoneta Se rifó una laptop Un Xbox y algunos Y 200 MP3 Así como muchos otros productos Muchísimos regalos, muchísimas cosas Y la idea era de que los alumnos La comunidad estudiantil Maestros, docentes, amigos de Al TAC también Participáramos en esta rifa Lo que se le llamaría una rifa con causa Y la verdad es que esta rifa entre amigos Una rifa de estos productos Pues fue mucho más allá de lo que esperábamos No hubo toda la participación Como todo en todos lados sucede Que hubiésemos querido Sin embargo pudimos llegar casi los 400 mil pesos Y es Casi los 400 mil pesos Y es Casi los 400 mil pesos Y es Casi los 400 mil pesos Y esto es algo Fantástico Que por primera vez se hace Sabiendo que la suma de esfuerzos Y cuando todos nos reunimos Y cuando todos nos unimos en una causa Y como una causa concreta Podemos ser grandes cosas Y el resultado es Que hoy, 13 de febrero Sale la nota en muchos de los diarios Diciendo si se pudo hacer Llegamos a la meta La meta era la climatización Obviamente Y pudimos llegar A lo que queríamos A ese objetivo Obviamente se le apuntó mucho más alto Muchos más boletos Y demás cosas Pero se pudo recaudar Ese dinero con personas Con amigos Con gente Aquí de Altamira Casi los 400 mil pesos 398 mil Algo así Y con eso Se compran los conformadores Se hizo la mano de obra Se climatizó Gran parte de la escuela Entonces Hoy los alumnos Van a poder disfrutar En este verano Estudiando Con su clima Bien chido Y pues me di a la tarea De ir Y presentarles Esta historia de éxito Sabiendo que Si se pudo recaudar Todo ese dinero Y sabiendo que en Altaco Se están haciendo Muchísimas cosas fascinantes Por nuestra ciudad Así que Acompáñenme A descubrir esta historia Primero les presentaré La entrevista Con la licenciada Mirta Que es la licenciada De conviculación Y algunos proyectos educativos Que tenemos en el Cebetis Bueno Hola a todos Me encuentro aquí Con la licenciada Mirta Este Es del departamento de Vinculación con el sector productivo Vinculación del Cebetis 50 Ciento Ah, 105 Ok Este ¿Cómo está? Bueno pues Agradecer Principalmente Por apoyarnos Sin recibir nada Cambio Al plantel Un beneficio Pues sin duda Que añorábamos Todos los maestros Que todo un edificio Estuviera climatizado Este La verdad pues A pesar de las De los tropiezos A lo mejor Para mí A veces era difícil Y pensábamos Que no lo íbamos a lograr Pero Gracias a Dios Y al arquitecto Y a la A la asociación Que nos ha apoyado Bastante Pues ya tenemos Clima Ahora sí En todo el edificio B Wow Qué sentido ¿Cuántos casos Son los que se climatizaron? Son Dos, cuatro, seis, siete Del edificio B Ajá Y uno del edificio Y uno del edificio Guau ¿Y hubo presupuesto Para todos? Ocho Sí, claro Pues a lo mejor El clima fue lo más Económico ¿Verdad? Pero el llevar La energía hasta allá El cableado Que es lo más caro Guau ¿Cuánto fue el presupuesto? Fueron 398 mil Fue lo que se recaudó Ajá Y fue Pues todo se invirtió En En la electrificación En la electrificación Y los En los kilómetros Guau Qué padre Y bueno Vamos por más retos Para los próximos años Esperemos que Así que le pido A mis compañeros directores Ponerse de pie Siendo las Diez horas Con cincuenta minutos Del día Doce de febrero Damos por inaugurado El semestre De febrero Julio de 2020 Muchas gracias A todos Gracias 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 Varela Ahora Vamos a Ya estamos en la última parte Vamos a pedir que pasen nuestras autoridades Al corte Del listón Y encendido simbólico Del aire acondicionado En este caso En este caso En el aula B3 Donde van a pasar Pasen por favor Este autoridades Son tan amables A acompañarnos aquí Al B3 Ya están ahí Nuestras compañeras Y la revelación De la placa Conmemorativa De este Magno proyecto Demo De la placa 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 ¡Gracias! 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 ¡Adi! ¡Aquí es el control! ¿Ven? ¿Case control? ¡No, por favor! ¿A ver si funciona? Bueno, la verdad es que tenemos un control porque el que lo prende inicialmente es el que luego nos apoya con los matices divietos. No, no es cierto. ¡Que lo prende para pagar! No es cierto, la verdad. Ahí está. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias también por lo que se siente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por haber ayudado que abres al apoyo de todos! El primero que has dado es el que invita, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Perdón! ¡Gracias por haber ayudado! No, 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 no. ¿Comprometiste muy fuerte el agua de esta cosa? ¡Gracias! Las cosas, la verdad, como dice el arquitecto, son alcanzables siempre y cuando lo pongamos a trabajar. Yo sabía que ustedes también me dijeron, échale ganas, échale ganas, vamos a sacar adelante. La verdad, yo a lo mejor no dije, pero voy a decirle a dos, porque sé que en el momento de gobierno todos ustedes nos apoyaron. La verdad, se lo sabían infinitamente, porque la verdad es que ellos por ahí de repente piensan en la chico palabra al principio, y que no vi nada, de verdad, no te preocupamos en lograrlo. Y la verdad es que ellos también compraron su bolsillo. Yo sí quiero, con la apoyación de Anistatomi, agradecerle infinitamente el trabajo, a todos ustedes, el equipo, porque hace seis años yo trabajaba aquí en esta escuela, y el director anterior pasó ofreciendo a cada aula que iba a equipar con aires y condicionado a la escuela, ya han pasado ya más de seis años, y este es un proyecto muy anhelado por la escuela, porque por los mismos trabajadores y quienes estuvieron aquí. Yo sí los felicito por el emprendimiento que han hecho y por la comprensión de ese proyecto. Gracias. Muy agradecido por la escuela. Gracias. 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 El libro franco fue el que inició la acreditación aquí de los salones F1 y F2, que eran los primeros y seguimos. No, no, aquí también no sé qué ver de San Guaso, porque se proyectó. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ti. Nada. Y ese crédito de reina también. Y para darle para adelante, la verdad es que yo le digo, me alegro a la gente aquí, no sorprende, la verdad es que voy a lograr grandes cosas. Dame una palanca, pero bueno, el punto de apoyo del 32% es bueno, pero hay que ir por más. Claro. Ahora con los nuevos comités de padres también les podrán hacer grandes cosas. Porque ahora ya no estamos limitados a partidas, ahora van a estar limitados a lo que ustedes quieran. La verdad, algunos de los planteles están en un momento de crecimiento, que se lo propongan los líderes. Bueno, y esto puede hacer todo. Lo felicito, arquitecto. Gracias. Pocas personas actúan en beneficio de una comunidad sin esperar algo tal. Yo no espero que yo sea referente, la verdad es que yo siempre me paseo. Julio, muchas gracias, porque a veces era pasador por salón. La verdad, vamos bajos. Digo, tú dime, ¿qué quieres ganar? ¿Salón por salón? ¿Hay salón por salón? Y yo les decía, y yo hablaba, lo platico una persona negra, yo me di con la construcción arquitecto. Y actualmente tengo mis negocios. La verdad es que yo siempre ponía con mis chavos desde que yo empezaba, con mis trabajadores. Hagan esto, hagan el otro, hagan los que motivarlos, pues para que hagan bien la obra, ¿verdad? O sea, finalmente es un trabajo y les digo, y yo lo platico con Manuel y con lo que me digan los chavos que decían, dos chicos que me hablaban, techo, ¿se acuerdan de mí? Soy foronito de tal, digo, hijo, no me acuerdo de ti, pero dime, ¿qué te lo parece? Este, pues, yo nomás hablo para agradecerles, la verdad es que, ¿se acuerdan de ustedes? Nos decían esto y esto y esto, y digo, sí, la verdad le agradezco, porque el gusto, tal cual usted merecía, yo hoy trabajo en los Estados Unidos, no sé qué, y fue porque gracias a lo que usted merecía, lo hice. Y dos, tres años después como es el libro de Julio, y la verdad es que es lo que veo. Con eso yo me daba por inserido, y la verdad, por eso es lo que a uno lo motiva para hacer cosas como las que apuntan, porque la verdad, reciben haciendo una llamada como esa, la verdad es que, bueno, ese granito de arena que yo pongo se puede volver un multiplicador, y la verdad, si de aquí el 32% multiplica y empieza a permear, seguramente seremos más que intentar no hacer nada, la verdad. Entonces, es por eso que yo hoy en la ciudad de conocimiento siempre digo, y dicen, ¿qué vas a, y qué voy a ganar si no vamos a escuchar? Y digo, pues, ¿qué has hecho como para ganar? Digo, porque primero hay que ver que acá por aquí hay que ponerse a trabajar, y para lograr grandes cosas. Y la verdad, y yo lo agradezco a la verdad, es que por ahí encontrar gente que hemos avanzado y la hemos avanzado. Así es, y fue un proyecto bastante fuerte, nos tocó dos, tres llegues, y yo siempre les decía a algunos que se acercan, digo, con dinero es fácil hacer las cosas, hacerlas sin dinero, vamos a ver qué se puede. Todo el dinero que se ocupó para esa instalación fue por parte de la campaña, todo, el cableado, todo fue por parte de esa gran campaña, y fue un desgaste fuerte, nos encontró de repente gente que no creía, que no pensaba, que pensaba que iba a fracasar, que decía que no le iban a lograr. O que era un negocio. Y que era un negocio, que pensaban que iba a haber algo, no, 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 no. Con casi 400 mil pesos, 328 mil pesos que se ejecutaron, 305 mil los dieron los alumnos, 52 mil a todos los amigos de Altac, 40 mil en personal, ciudadito, el personal, no hubo gente que decía que no, lo íbamos a hacer, y hubo resistencia, pero en ese sentido, pues, sí se pudo, gracias a mucho manejo, muy buen manejo del arquitecto, muy buenas relaciones que tiene, nos permitió sacar la climatización de todo este edificio, y de una aula de allá, es un clima de 4 toneladas, 3 toneladas, para poder enfriar correctamente este tipo de aulas, y de beneficio. Los alumnos, con esto ya se tienen 13 de 18 salones, están con grupos ya, para que todos ellos tengan área acondicionada, aproximadamente, son más de mil alumnos que ya tienen, y me faltan un poco más, como 400, faltan que tendrían un clima para que puedan tener todos. Pero sí, es un proyecto bastante fuerte, bastante desgastante, ¿verdad? De repente, de repente sentíamos como que no calaba, pero echábamos fuerte de todos, y pudimos sacar este gran proyecto. Ayer anoche andábamos probando, y nos lanzaste, pero bueno, mirad las imágenes muy bien, y reza a todos ustedes, la verdad. Gracias, gracias. Te invito a Alelu. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció la moto? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chido, chido, chido. Ok. ¿Cuántos boletos compró? ¿Con cuántos ganó? Cinco, seis. ¿Con cinco o seis boletos? Wow, qué chido. ¿Qué pensó lo primero cuando le ofrecieron el boleto? La verdad, la verdad, la verdad. No, le dijo, oye, rifas, eso es un boleto. Mi hijo los pagó con la beca que le dieron aquí mismo de esto. Bueno, yo los pagó y los puso al nombre de la familia. Ah, va, chido. Prácticamente es de ellos. Prácticamente es de ellos. Wow, chido, chido, chido. Qué padre. ¿La quieren vender? Porque quieren comprarse otras cosas. Ah, órale. No, está bien. Igual ya ustedes, depende qué es lo que van a hacer. Pero chido que se la hayan ganado. Y que bueno, también ayudar a esta causa. Que la chubeta estenga ese clima, ¿no? Que necesitan. Y le va a tomar a mi hijo que está aquí en segundo. Ah, sí, también. Órale, qué chido. Bueno, igual, algo que le quieres ir al TAC o a... Aquí al CVX, no sé. Que sigan apoyando este tipo de eventos. Es para el beneficio de los alumnos, ¿verdad? En el 65. Wow. O sea, si se hace otra vez, pues aquí vamos a estar. Participando. Ah, y que veo que es algo real también. Sí, así es. Había mucha incertidumbre al inicio. Mucha gente, no, ¿qué es esto? ¿Qué negocio? Mucha posición al inicio. Pero qué bueno que la gente se da cuenta que es algo real. Sí, me comentaban que fue bajo el porcentaje que apoyó, pero esperemos. Sí, sí, sí. Y aún siendo bajo, se pudo lograr mucho. Ya hay clima para más de mil alumnos, creo. Alrededor de 13 salones, ¿te parece? Y pues gracias por participar. ¿Va? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Está muy bien. Lo que pasa es que ahora vamos a esperar el edificio C también. Ah, va. Es el siguiente reto. El siguiente reto. Y el TAC está dispuesto a echarle ganas con ustedes. Obviamente. Claro que sí. Aunque nosotros ya tenemos años así sin clima. Sí, sí, sí. Nosotros ya somos, digamos, bueno, yo en lo personal, ya soy veterano de aquí. Pero bueno, pues yo creo que es importante el cambio para bien de los chamanos. Claro. Porque pues uno bien. Sí, sí, sí. Y ahí es lo que tiene que hacer. Sí, sí, sí. Pero qué bueno que sea chido y que le guste toda esa... Y aparte, pues, mejor las condiciones para lograr el objetivo de un pedido. Claro que sí. Bueno. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Como se dieron cuenta en todo lo que analizamos en este video, sí se puede cuando nos unimos. Y la verdad es que al inicio hubo mucha oposición. Mucha gente decía, no van a poder, no van a lograr, no van a poder hacer nada. Sin embargo, nos dimos cuenta que los buenos siempre somos más. Y me encanta ello. Por eso es que hoy tengo mi playera de ALTAC. Mi camisa del TAC. Codo de ustedes enseñándoselas. Y bueno, ya tengo algún tiempo, les comentaba, participando en esta asociación civil. Se han hecho muchísimas cosas con causa. En esta ocasión una rifa extraordinaria. Y se pudo lograr que los salones del 70-105 tengan ese clima que los alumnos necesitan para que puedan estudiar mejor y dignamente. Estoy muy contento, muy fascinado con ello. Y pues por ahí tengo algunas ideas de seguir haciendo en este canal. Presentando lugares nuevos, compartiendo muchas aventuras, muchas cosas más de mi vida. Como blogger. La verdad es que es toda una aventura estar aquí en YouTube. Y pues les invito para que ustedes compartan este video. La verdad, suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Y poco a poco ir haciendo contenido que les parezca a ustedes. Díganme sugerencias, qué cosas más les gustaría conocer. Voy a hacer más videos aquí sobre Altamira, sobre Tampico, Madero, sobre el área conurbada. Y por aquí voy a estar viajando también próximamente. Así que de algunos de los viajes que estaré haciendo, podamos estar haciendo documentales y muchas más cosas. Soy Claudia Casón Quir Rodríguez. Me da mucho gusto estar con ustedes. Acompáñenme siempre y sean parte de esta comunidad de amigos, de niños aulos que nos divertimos al máximo, que pensamos siempre positivos y que a la vez también, pues vivimos la vida de una manera diferente. Así que siempre, 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 un beso, un abrazo. A todos los amo muchísimo. Y que pasen y que te estén teniendo un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.